La Federación Departamental de Gremiales indicó cuál es su posición respecto al paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz. Este sector va a acatar el día viernes el paro, solo por el día viernes. Después vamos a exigir una asamblea de la cruceñidad para que pueda dilucidarse tanto el paro como las partes legales que está siguiendo nuestro presidente del Comité Pro Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo. Al menos serán 45 mil comerciantes que este día viernes van a parar con sus ventas. Bueno, son muchos mercados, pues no son 85 mercados. Son parte de la institución de la que se podría haber afectado el día viernes en el paro. Algunos seguramente van a tener modalidades de atención para poder alimentar a la ciudadanía. Pero en sí el paro vamos a acatar porque es solamente un día. Eso es como determinación de nuestra federación. Además, la dirigencia de la Federación Departamental de Gremiales dejó en claro que el apoyo será solo por este paro de 24 horas. De extenderse la medida, los gremiales no acatarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!